¡Solución! ¡Solución! Debería darse su cuenta en los fines de semana para que vean que lo que uno dice es verdad, señor. Porque no creo que estemos los padres mintiendo para que nos puedan hacer. ¿Qué es la situación que tienen aquí? Acabamos de llegar apenas. ¿Cuál es la situación que tienen aquí? No, pues que se hayan encontrado botellas tiradas. Le han estado tomando fotos a niños de quinto y sexto. ¿Botellas de alcohol? Los fines de semana se han puesto el tomate aquí. Como les explico, hay personas que en la hora de clases, hay personas, hay una mujer que saca a su niña a poseer en el área del domo. Sucedió el caso de una niña, no me consta porque yo no estoy adentro de la escuela, pero me comentaron eso y la verdad, pues yo sí estoy aquí apoyando por mi conformidad, como padre de familia, porque puede ser mi hija, puede ser mi sobrina, puede ser mi vecina. ¿Cuál fue el caso? ¿Qué dice? Que una niña, no sé si pidió permiso para ir al baño, se tardó mucho, la maestra salió, y la maestra ya que salió, puso a buscar a la niña, y cuando se vino a dar cuenta, no sé, no me consta que la niña la encontraron en la puerta o iba a entrar a la casa, porque le iban a dar un dinero por el mandado que había hecho aquí a la cooperativa. O sea, no me consta, porque no lo vi, pero de alguna u otra manera, es un riesgo que fueron niños, y me hace una niña depender. ¿Cuántas son las personas que metió la directora a la casa? Desconozco esa información, pero pues no se vale. Todos están expuestos, y menos chiquitos. Gracias. Esta es la casa donde viven aparentemente 11 personas, 11 adultos y 3 niños, y de la cual se queja la mesa directiva Padres de Familia de la Escuela Virgilio Uribe, ubicada aquí en Las Amapolas, que fue la mesa directiva del turno matutino, quien les dio autorización de estar aquí, pero de la misma manera como podíamos escuchar hace unos momentos a una de las madres de familia que se queja, han encontrado durante los días lunes, que alrededor de esta zona, como podemos ver aquí está, muy pegada hacia los salones de clases, y de los cientos de niños que vienen, decenas de niños que vienen por la mañana y por la tarde, han encontrado botellas de cerveza o de licores, y de la misma manera, pues, unas, presuntamente estas personas que viven en esta casa, que ya habíamos mostrado, pues, también les toman fotografías a los niños, a las niñas, y temen que más adelante exista alguna agresión sexual, motivo por el cual ahora se están manifestando, manifestando antes de que suceda una situación de este tipo, por ello es que exigen que estas personas salgan de este lugar, puesto que no es un espacio apto para que ellos estén viviendo de manera normal, puesto que es un lugar donde se encuentran niños de primaria entre 6 y 12 años. De este lado se observa aquí un aula más que había sido destinada como biblioteca para ambos turnos, el turno matutino es la escuela 21 de abril, mientras que el turno vespertino es la Virgil Uribe, es donde los padres de familia están haciendo la queja. Esta aula que había sido en un principio habilitada para ser biblioteca, pues, se convirtió posteriormente en las habitaciones de estas personas de las cuales se están quejando, cerraron, como se puede apreciar acá adelante, cerraron ya las ventanas, le pusieron unas cortinas, les ponen unas cortinas, y adentro sacaron lo que son los estantes donde se encontraban los libros, colocaron algunas literas y lo utilizan ellos para sus habitaciones. De la misma manera, la casa anterior, donde mostrábamos que ahí viven, esta parte, mira, que se nota que incluso ellos le pusieron, le pusieron ahí candado, la parte anterior, que es el primer espacio que habíamos visto, estaba inicialmente construido para que el velador, por las noches se quedara aquí, tuviera un espacio donde poder hacer sus rondines y donde descansar en algún momento, y después fue el que posteriormente fue utilizado por esas personas, que de una forma relativamente arbitraria, pues, irrumpieron en el espacio, y se hospedan ahora en esta escuela Virgilio Uribe de la colonia Amapolas.